La vi bailar de lejos y soñé despierto Parecían de otro mundo sus ojitos negros Quise cantarla en inglés y me salió enredado Y en su risa descubrí, se me cumplió el milagro Me dijo, pame un vallenato Se me arregló toda la noche Se fue quitando los zapatos Y así empezamos el desorden Me dijo, pame un vallenato Quiero quitarme este despecho Se fue quitando los zapatos Y ahora la tengo aquí entre mis pechos Ahí la tengo Bailando vallenato apretado La tengo Ahí la tengo Hablando mi corteño enredado La tengo Por ella bailo lo que sea, aunque suene raro La sigo por el mundo, voy de arriba abajo Si con ella te bailas, saco del estadio Se va a prender la calle si la llevo al barrio Y pa' que lo discuto como tú ninguna Y en ese cuerpito me siento en la luna Cante lo que cante, llena la tribuna Revienta la pista porque la masía Ahí la tengo Bailando vallenato apretado La tengo Ahí la tengo Hablando mi corteño enredado Bailando vallenato apretado La tengo La tengo Me dijo pame un vallenato Quiero quitarme este despecho Se fue quitando los zapatos Y ahora la tengo aquí entre mis pechos Ahí la tengo Bailando vallenato apretado Y la tengo Ahí la tengo Hablando mi corteño enredado La tengo Por ella bailo lo que sea, aunque suene raro La sigo por el mundo, voy de arriba abajo Si con ella te bailas, saco del estadio Se va a prender la calle si la llevo al barrio Gracias por ver el video